Tenemos información en vivo ahora con José Ignacio que ya nos cuenta su recorrido nocturno. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, Diego. Buen día, Leti. Y tuvimos un recorrido tranquilo, pocas novedades por decirlo. A parecer las bajas temperaturas o el fresco hizo que todos se queden en su casa y no hayan sobresaltos. Pero sí tenemos que hablar de una situación delicada, ya que desde la séptima compañía de bomberos voluntarios de San Lorenzo están reportando la desaparición de un colega suyo que se dio ya el martes 4, el pasado martes aparentemente. Hablamos de Félix Noé, de 19 años, quien es combatiente desde hace seis meses. Pero, a ver, una situación que se dio de manera llamativa, ya que los padres estuvieron conversando con el comandante Gabriel Lirt y mencionaron que el martes a las 22 horas habría salido de su casa para ir a cumplir el servicio de guardia en la compañía mencionada, pero nunca llegó. Entonces, se trató de comunicarse o se trató de contactarlo. No hubo éxito en eso. Ya no, digamos, se pudo conectar con el teléfono o con su número celular. Y entonces, a partir de ahí, se generó una preocupación. Así que, familiares y colegas, piden a toda la ciudadanía, si es que saben algo de esta persona, Félix Noé, si es que se pueden comunicar o al 132 o al 911, o también al número de la compañía séptima de bomberos voluntarios, que sería el 021-328-9996. Ya se hizo una denuncia ante la Comisaría Primera Central. A partir de la medianoche de hoy, se estuvo realizando ya también la alerta para la búsqueda correspondiente porque no hay rastros de él desde la salida. Sí, lo que mencionaba, por ejemplo, el padre, según la denuncia policial, es que el mismo, luego de cumplir servicio, se iba a ir hasta la casa de su novia, pero aparentemente ya esto no ocurrió. El mismo es de la ciudad de Capiatá, prestaba servicio en San Lorenzo, pero se encuentra desaparecido al respecto justamente el capitán y comandante de la séptima compañía de bomberos voluntarios de San Lorenzo. Toda la información que tenemos es a través de sus familiares, ¿verdad? Que el día martes, él salió de su domicilio con destino acá a la compañía para su guardia y en el día de hoy se acercaron sus padres para averiguar sobre él, ¿verdad? Sobre el voluntario Félix y en nuestro registro él tiene ausente el día martes, ¿verdad? Y hasta el momento no tenemos comunicación con él, su celular está apagado. Él juró hace seis meses, ¿verdad? Y habitualmente viene a la compañía a cumplir con su guardia, ¿verdad? Gracias.